Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego, suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, Botvinny a los 13 años, ajedrez científico, sus inicios. En esta partida veremos al joven Botvinny jugando con las piezas negras la apertura española que fue una de sus almas predilectas dentro de su repertorio por muchos años, o al menos cuando le jugaban E4, él respondía con E5. Este encuentro fue jugado en un torneo por equipo en Leningrado en 1925 y su adversario era con las blancas Boris Rivlin y las negras, por supuesto, el gran Michael Botvinny, quien solo tenía 13 años de edad. Una partida interesante que usted no se debe perder puesto que tiene bastantes elementos a considerar. Veremos también cómo esta apertura española española fue o ha sido empleada en lichés por determinados jugadores con un elo entre 1600 y 2500, tanto en partidas bullet, blitz, rapid y clásicas. Esto lo está viendo debajo donde vamos a plantear esta situación y veremos cómo esta apertura se ha comportado precisamente en esta plataforma por los jugadores que, debido a la pandemia, se ha destapado muchísimo jugar torneos en internet y espero que esta partida de Botvinny le pueda ayudar en sus conocimientos. Pero vamos allá. Primeramente vamos a activar el menú del libro de apertura para poder estudiar con el comportamiento de esta partida en la plataforma. Botvinny se enfrentó a E4 y vemos que jugaron ahora E5. Jugó el E5, caballo AF3, caballo C6 y han planteado una apertura española o también conocida como Ruy López. Siguió a 6, una de las jugadas más empleadas en lichés. Como vemos aquí se ha jugado bastantes partidas en esta posición y las negras, como vemos, no han tenido mal resultado. Un 45% de éxito contra un 49% de las blancas. Sin embargo, también en segundo lugar encontramos que se ha empleado la variante caballo F6, donde se plantea el muro de Berlín, la variante berlinesa. Pero sigamos con la partida. Bueno, para mencionar, usted también está viendo ahí que se ha empleado D6, la Steinitz antigua, Alfil C5, la clásica y la Cosio, caballo G a E7, que también tienen en sentido general buenos resultados. Para mi entender y también para el entender de todos los que están ahí, en lichés, lo más empleado generalmente resulta ser lo mejor, aunque no siempre lo más sorpresivo. Aquí el adversario de Orvine escogió Alfil A4, que es la mayor parte de las variantes que seleccionan los jugadores de la plataforma. También podremos estudiar en otro momento la clásica variante del cambio, donde las blancas después de la jugada alfil por C6 y D por C6 intentan mantener, no es la mejor variante, pero para mostrarlo, D4, E por D4, los cambios centrales, Dama por D4 y caballo por D4, establecer una estructura de peones deficiente para las negras de 4 contra 3, pero dos de ellos doblados en la columna C. Mientras que las blancas mantienen una buena y sana estructura de 4 contra 3 en el ala de rey y el objetivo es, en este medio juego sin damas, simplificar la mayor cantidad de piezas para llegar a un final, que si aquí en este momento retirásemos todas las piezas del tablero, prácticamente podríamos decir que ese final es ganador para el blanco. Habría que estudiarlo con precisión, por supuesto, pero esa es la idea. De aquí a simplificar todas las piezas, bueno, demorará mucho y pasaremos mucho trabajo para ello, pero esa es la idea. Claro que esta posición se ha jugado muchísimo en las negras, pueden defender la posición gracias a su pareja de alfiles, pero es una lucha interesante. Regresemos entonces a la partida con alfil A4. La mayoría de los jugadores en este momento, ¿qué han jugado? Bueno, Bob Vini jugó caballo F6, que también es la más empleada. Sin embargo, podemos ver que muchos jugadores de esta plataforma prefieren jugar la variante B5. ¿Con qué objetivo? Tal vez con el objetivo de evitar la variante del cambio diferida, que también en algunos momentos tiene su trampilla y su truquillo en esta variante. Además, esta jugada conlleva a ciertas complicaciones, pero caballo F6 es lo más empleado. Repasemos, de todas formas, la técnica diferida también ha sido empleada, donde el negro juega D6. Esta es la técnica diferida, así como alfil C5, llevando el juego a una variante clásica. Y caballo de G a E7. En este caso, ha tenido menos resultado y ha sido menos empleada, así como la variante alfil E7, que tiene como fin evitar también el cambio del alfil por caballo, caballo por E4, por E5, perdón, por la respuesta. Dama D4, que es típico, atacando el caballo y al peón de E4. Eso es lo típico en esa posición. Regresando al encuentro de Borbini, caballo F6, vemos que nuevamente los jugadores prefieren el enroque corto. Sin embargo, en segundo lugar aparece, con buenos resultados, la variante D3. Esta variante del peón a D3 ha sido empleada también, donde las blancas juegan con un centro restringido. Ahora estarían amenazando ganar el peón con alfil por C6, seguido de caballo por E5. Otra alternativa también empleada es dama E2, con lo cual se defiende el peón, se amenaza nuevamente alfil por C6 y capturar el peón de E5. Es otra variante y alternativa interesante. Además, que esos movimientos evitan la variante abierta con caballo E4, que veremos en unos movimientos posteriores. Aquí hay una jugada muy interesante que es D4. Hay jugadores que le gustan ese tipo de posiciones y en realidad parece que por la respuesta que tienen, que tenemos aquí, que ustedes pueden ver ahí debajo, según la estadística, todas en realidad dan favorable en por ciento, al menos a las blancas. Un por ciento favorable, lo que indica que esta variante D4 en cualquier momento puede ser llevada a cabo por los jugadores extraclases. Habría que ver cómo se comporta esto entre los grandes maestros de élite. Podríamos, para comprobarlo, mirar en esa... entre los maestros, que es lo que juegan ahí. Vemos que, entre los maestros, la jugada D4 tiene muchos resultados desfavorables para las blancas. Lo que indica que en la plataforma los jugadores la emplean y tienen bastante éxito. Se puede considerar, pero analizando desde el punto de vista de los grandes maestros, de la base de datos de los jugadores más fuertes, vemos que la única variante que le da ventaja al considerable a las blancas es el avance B5. Pero todas las demás y caballo por E4 le da un buen porciento a las blancas. Pero, tanto E4 como caballo por D4, en realidad son buenas para las negras. Pero, regresemos nuevamente a nuestra... a nuestro lichés, donde estamos analizando el elo de los jugadores desde 1600 hasta 2500 y en Bullet, en Blizz, en Rápida, en Clásica, etc. Listo. Seguimos allá. Entonces, perdón, regresemos a nuestra partida. Aquí tenemos que, en lugar de ese movimiento, después de caballo F6, el blanco jugó en Roque, que es la línea más tradicional. Ahora, vemos que la mayoría de los jugadores juegan aquí al fil E7, otros juegan... unos juegan al fil E7, otros juegan B5, vemos caballo por E4, que es una posibilidad muy interesante y aquí vemos que las blancas, en ninguna de las variantes, llegan al 50% de victoria. Y están más o menos parejos los resultados, tanto por blancas como por negras, en todas ellas. Exceptuando al fil C5, que las blancas se llevan un 5% más del 50% y 40% las negras. Lo que, si lo miramos de un punto de vista de la teoría y de la práctica, que casi siempre las negras llevan la peor parte, entonces al fil C5 es interesante. Pero, esa jugada, conjuntamente con D6, una técnica super diferida, diría yo, y al fil D6 es una variante bastante fea, ¿no? De poner el al fil delante del peón de D7. Y D5, bueno, esto en rápidas puede ser que sorprenda a alguien, pero como podemos ver, solamente un 26% de 844 partidas ha sido bueno para las negras. Pero, en la partida, Bobbini jugó al fil E7, como los jugadores de Liches han avanzado también y juegan ese movimiento. Nuevamente, torre 1 es la mejor opción. Los jugadores están muy bien preparados. Se nota que la preparación teórica, debido al boom de la plataforma, tenemos que la teoría ha progresado mucho y se hace muy difícil vencer a los jugadores. Incluso los grandes maestros tienen que tener muchos cuidados para no ser derrotados por ellos. Perdón. Un poco de catarrillo. Que bueno, los años... Pero bueno, seguimos adelante. Entonces, tenemos que la jugada en este momento de D3 es lo interesante, donde el blanco juega nuevamente con un centro restringido. Con D3 se amenaza nuevamente. Si el blanco juega D3, está amenazando capturar el caballo y posteriormente el peón D5. Esa posibilidad de D3, de juego restringido, hice dos directos que pueden buscar en el canal para ver las ideas generales, tanto de las blancas como de las negras, en esta variante. Seguimos con C3, que no... C3 no es una jugada que le haya dado buen resultado a las blancas. D4 es una posibilidad interesante con un 50%. Tenemos al Firpor C6, que es lo que le decía, una variante del cambio diferida que tiene ciertos truquillos, puesto que pasa también a unas variantes donde, después de este cambio, DxC6, el caballo está atacando el peón, que no es capturado. Pero aquí... Bueno, puede ser capturado, pero no es la idea general. La idea general es jugar o bien D3, o de lo contrario, hacer D1. E1, con la idea de que, como el caballo está en F6, el avance de F6 para defender el peón de E5 no es muy favorable. Pero las negras se defienden bien en esa posición, pero hay que jugar con mucho cuidado. Bien, regresando a la partida, tenemos que se jugó torre E1 por parte de Ribling. No confundan con Ribli. Este es Ribling. Ribli es un jugador más actual, de gran fuerza también, pero este es Ribling, con V. Ya lo pueden ver ahí también en la pantalla. Ahora, continuemos con la partida, con B5, evitando la captura, puesto que con torre E1 se está amenazando ya la captura, alfil por C6, D por C6 y caballo por E5, debido a que el peón de E4 está defendido. Aquí, muchos jugadores en esta posición han hecho B5, la mayoría de los jugadores. D6 es otra variante que trampone también esquemas de la Steini, con una estructura de peones bastante sólida. En Roque Corto, que es una de las líneas también que dejan ventaja a las blancas, puesto que dejarían su peón, alfil C5, que tiene como idea, bueno, en ese caso, si se entran los cambios de alfil por C6, el alfil en cualquier momento podría jugar a esta posición y capturar el caballo. Por ejemplo, si las blancas aquí se entusiasmasen con alfil por C6, D por C6, y ahora caballo por E5 podría seguir alfil por F2, donde existen muchas partidas en esta posición, a pesar de la victoria de las blancas, pero también hay victoria de las negras. Ahí pueden ver debajo un grupo de partidas jugadas como mejores encuentros en la base de datos, precisamente. Usted puede observar ahí cuántos jugadores han entrado con las blancas y con las negras en esta continuación. Por lo tanto, es de considerar estos temas tácticos por todos los jugadores. Siguiendo aquí la variante que estamos, después del torre E1, nos encontramos con la variante B5, alfil B3, ya todo esto es teórico, D6. Bueno, aquí podemos ver que a muchos jugadores les gusta plantear el gambito Marshall y en lugar de la jugada D6, jugar en este momento en Roque. Esto tiene una buena idea por las negras, pero también usted debe estar comprometido con el análisis y conocimientos de esta posición, puesto que claramente C3 lleva a lo que usted desea, el gambito, que tiene buenos resultados con las negras en esta plataforma. Pero también en este momento, en lugar de C3, que es lo más empleado, las blancas también han usado con gran éxito el avance H3. En lugar H3, también podemos ver las líneas anti-Marshall con A4, que conlleva a posiciones completamente distintas y no al surgimiento del Marshall, por supuesto. El golpe central D4 conduce o va a conducir después de D6, por ejemplo, en este movimiento D6 a la línea de la partida que vamos a estudiar tras C3, que es la línea principal de la partida entre Rivlin y Vodvini. Pero vayamos entonces a nuestra posición. En lugar del enroque, aquí vemos que también se juegan los D6, juegan mucho, los jugadores están informados, alfil B7, y sin embargo, caballo A5 también la han jugado, pero es un balance muy favorable para las blancas. Lo otro es D5, no tiene sentido, teniendo el rey en el centro del tablero, H6 en este momento sería una pérdida de tiempo, no hay nada que obligue a las negras a realizar ese movimiento, a no ser el miedo al salto del caballo a G5, pero esto es una jugada fantasma, puesto que no resulta nada útil para las blancas. Volvamos entonces a la partida, donde se jugó D6, luego de ese movimiento, siguió C3, muy buena jugada, puesto que con D6, las negras ya están amenazando eliminar el alfil español con caballo A5, y por esa razón, las blancas juegan C3, para darle un cobijo al alfil en C2. Bob Bini se enrocó, y aquí, perdón, tenemos muchas variantes, muchas opciones, la más empleada es H3, incluso si pasásemos, que no lo vamos a hacer, a la plataforma de los grandes maestros, veríamos que considerablemente ese movimiento ha sido empleado en múltiples ocasiones, aquí pueden ver, observar que hay 115.544 partidas con un 48%, los porcientos aquí están bastante equilibrados entre las blancas y las negras, esto claro, este porciento fluctúa entre jugadores de 1400, 1500 hasta 2500, quiere decir que todo eso se promedia, podríamos hacer un análisis más concreto en otras partidas ya con jugadores de menos elo, 1600, para que vayan aprendiendo en general las ideas estas que estamos planteando, seguimos la partida, ya usted aquí puede ver los porcientos y las posibilidades de cada jugador, el blanco en la partida jugó D4, una variante interesante, en sentido general, la he empleado varias veces y he tenido buenos resultados en la práctica, incluso mi primer debut con esa variante D4 fue una partida jugada en 1967 en un torneo por equipos en Jarachov, en una ciudad que está a 120 kilómetros de Praga y nos enfrentamos a un equipo donde con las blancas empleé esta variante y incluso esa partida fue comentada en el informador número 1 en el año 67 aparece esa partida comentada por alguien que la publicó allí bien Thompson se llamaba el jugador de las negras en esa ocasión pero bueno no estamos hablando de mí solamente esto me trae un recuerdo de cuando empleaba esta variante aquí la mejor la más empleada es alfil G4 pero no por ello la mejor en la partida usted puede ver aquí que las blancas jugaron las negras perdón jugaron alfil G4 que es lo más empleado puesto que la variante que surge con E4 dejaría otras alternativas pero usted puede seguir todo lo que hay aquí perfectamente y ver cómo cada una de esas variantes son favorables pero sigamos con la partida usted como le digo puede también en esta plataforma hacer un estudio ligero sin las explicaciones de un profesor de mía o de otro maestro que también por general dan clases explican en youtube etcétera usted también puede sacar sus propias conclusiones que es interesante ese trabajo analizar no solamente de los errores propios sino de los errores y análisis de otros jugadores continuando la partida alfil G4 fue lo que hizo Ribley sin embargo en lugar de alfil G4 podemos decir que lo más común y usual es ese movimiento también se ha jugado en muchas partidas E4 C4 y alfil G4 pero aquí el blanco dispone de la fuerte réplica caballo C3 que es considerada como la mejor sin embargo usted puede observar que lo más empleado es alfil E3 una jugada para sobreproteger con alfil E3 para sobreproteger el peón de D4 y ahí ya vienen muchas variantes que se han utilizado pero sigamos aquí con la línea de la partida después de alfil G4 siguió alfil E3 en este momento en lugar de alfil E3 a mí personalmente lo que siempre más me ha gustado y es lo que he jugado la variante D5 cierra el centro pero da la posibilidad a las negras de también romper en el centro con C6 y se dan situaciones interesantes pero eso es otro estudio usted también debe estudiar en esta posición si va a jugar estos esquemas con las negras o con las blancas por supuesto sin embargo en la partida que estamos estudiando después de alfil G4 se hizo alfil E3 y E4 E4 aquí también hemos encontrado en esta posición en lugar de E4 el avance D5 directamente bueno D5 se consideraba como interesante pero las blancas después de los cambios E por D5 E por D4 alfil por D4 caballo por D4 C por D4 alfil B4 y caballo C3 quedan con mejor juego las blancas y aquí podemos ver como hay jugadores en la plataforma que la han que la han empleado usted puede observar aquí sin embargo que el resultado de las negras a pesar de que el blanco está mejor en esta posición han obtenido más éxito pero vayamos a a la partida después de E por D4 siguió E por D4 y caballo A5 en esta posición también este caballo A5 es lo más empleado podemos observar D5 que tiene un poquitín mejor resultado para las negras para las blancas en todas igual sin embargo caballo A5 ha tenido mejor resultado un porciento mayor en caso de las negras seguimos pues con caballo A5 claramente el alfil se está atacando para eliminar la pareja de alfiles de las blancas y por esa razón se emplea la mejor opción que es alfil C2 ahora caballo C4 intentando nuevamente cambiar el alfil y atacar el peón de B2 por lo que las blancas tienen que jugar como mejor opción alfil C1 esta posición la ha jugado Fischer y Cosnoy con las blancas a ellos les gustaba esta posición según la teoría bien después de alfil C1 las negras reaccionan en el centro con C5 vemos aquí que existen otras posibilidades usted puede escoger con las negras otras alternativas pero siempre intente jugar las mejores y las que más reaccionen sobre el centro como es la variante de C5 las blancas o aaron B3 y caballo A5 el caballo aquí permanecerá fuera de juego por mucho tiempo por esa razón en lugar de ello era preferible el retroceso caballo B6 seguiría caballo BAD7 y torre C8 con lo cual las negras pueden crear contrajuegos en el ala de la dama sería una buena posibilidad para las negras sin embargo después de caballo A5 continuó D5 como vemos los jugadores conocen muy bien la teoría y los esquemas que juegan en la plataforma puesto que caballo D7 es la que más ha empleado y es la que realmente jugó Godbini teniendo ya 13 años en ese momento él lleva su caballo en este momento a D7 ¿qué sucede? en esta posición se había jugado en lugar de D5 la variante alfil B2 que parece más lógica y fue jugado en la partida capa blanca Bogol Yugo en un torneo en 1922 y parece lo más lógico las negras responden con caballo C6 D5 y caballo B4 con lo cual el caballo entra en juego y de esta manera capturará el alfil de C2 otra variante en lugar de alfil B2 es el avance E5 así como DxC5 que son dos líneas mejores a considerar en esta posición en lugar de la variante que se jugó en la partida D5 que sucede que con este avance la estructura de peones se ha modificado pueden observar que las negras tienen mayoría de peones en el ala de dama contra mayoría de peones de las blancas en el centro y en el ala del rey aquí tenemos tres peones contra dos y además con esta variante se ha establecido una debilidad en la diagonal A1 a H8 que el negro va a aprovechar inmediatamente seguimos con la partida Bobbini retiró su caballo a D7 y siguió alfil B2 tal vez aquí se podía considerar mejor la línea caballo BAD2 con la idea de jugar H3 si el alfil se retira a H5 entonces continuar con G4 caballo F1 y caballo G3 estableciendo un punto fuerte en la casilla F5 y si al contrario juega entonces alfil F6 continuar con torre B1 y así seguir con el plan de caballo del caballo llevarlo a G3 vía F1 previo H3 alfil H5 G4 y establecer el caballo en G3 para llevarlo a F5 como ven son ideas típicas y características de estas posiciones y así se mantiene el juego más complicado una lucha más compleja sin embargo alfil B2 es la jugada que parece lógica y fue empleado por muchos jugadores y las blancas ganaron 2 como usted puede ver y perdieron 2 en el encuentro lógicamente las negras se oponen al alfil con alfil F6 alfil por F6 y dama por F6 continuó la partida aquí tenemos usted puede ver aquí la la continuación de varias de varios jugadores que han empleado esta posición pero en la partida de Bobbini Roblin jugó caballo B2 y ahora caballo E5 el joven Bobbini con 13 años no tenía muchos conocimientos del juego de posición y decidió cambiar sus piezas activas para doblar los peones del adversario en F3 en el ala de rey sin considerar que su caballo de A5 permanecería en esa posición por mucho tiempo por ese motivo en lugar de caballo E5 era preferible el avance C4 y después de B4 tal vez mejor era H3 después de B4 el avance C3 aquí hay bastantes complicaciones lo mejor para las blancas es E5 caballo por E5 caballo por E4 y dama F4 con grandes complicaciones favorables a las negras que usted mismo puede ver que las negras aquí están en una posición bastante cómoda para el asalto para las complicaciones se están amenazando muchas muchas cosas en esta posición bien siguiendo la partida con caballo E5 H3 fue la respuesta y se cambiaron todos los caballos aquí todavía vemos como esta partida estamos en el en el movimiento 19 y existe mucha teoría y no estamos en la lista de los grandes maestros quiere decir que esta posición ha sido estudiada o conocida o también los jugadores de la plataforma la han creado no quiere decir esto que hayan estudiado también los jugadores crean sus propios sus propias ideas y las llevan a cabo seguimos con la partida después de H3 se producen los cambios como tenía planificado Bob Vini al fin por F3 caballo por F3 caballo por F3 saque dama por F3 y dama por F3 las negras claramente están tratando de buscar la salvación en el final después de G por F3 vemos como el caballo está alejado la mejor alternativa o posibilidad de esta pieza es llevarla en un futuro como mencionaremos a B7 a D8 y a F7 para intentar jugar en el centro con el caballo en E5 o abrir un campo de lucha o de defensa en el ala del rey seguimos torre F8 F4 la mayoría la masa de peones de las blancas en esta posición conjuntamente con el alfil que es mejor combinación conjuntamente con la torre que caballo y torre mantienen a las negras en una posición bastante delicada que tienen que resistir ahí apretados y confiar en los errores del contrario F3 contrario a lo que se dice de poner los peones en casillas del mismo color que el alfil del adversario tenemos que aquí es necesario este movimiento para frenar el avance del peón a E5 siguió torre E3 y aquí la partida entramos fuera de la teoría aún fíjense que en este momento después de F6 vemos que se habían jugado dos partidas en la base de datos y una la ganaron las negras y otra la ganaron las blancas y ahí abajo podemos ver perfectamente a los jugadores que la han utilizado y su resultado siguiendo torre E3 se acabó la teoría por lo tanto y aquí seguimos con la partida de de Bobbini después de torre E3 torre E7 hay que preparar las torres puesto que el contrario planifica la ruptura E5 que le daría una ventaja rey G2 torre de A8 torre A1 rey F7 las negras solo pueden mover su rey porque las torres están previniendo junto con los dos peones de F6 y D6 el futuro avance de E5 por lo tanto tienen que estar a la expectativa continuo rey F3 G6 aquí como vemos está poniendo los peones en casillas del mismo color que el alfil pero para defender este peón de H7 en cualquier tema táctico pero ¿qué ocurre? que este tipo de movimiento también facilita el avance H4 H5 con lo cual se elimina la debilidad del peón o al débil peón de H3 y después de los cambios en G6 la columna H puede ser un fuerte baluarte para el ataque pasando las dos torres a esa columna así que hay jugadas que tienen su pro y su contra rey G4 con la idea de precisamente avanzar el peón H4 rey G7 el negro no tiene otra cosa que esperar los acontecimientos tiene que defender su posición en el ala de rey y preparar el traslado del caballo B7 D8 F7 para controlar las casillas de entrada de la torre o posibles entradas de la torre en caso que se abra la columna siguió H4 caballo B7 y Adfield D3 hay que tener cuidado con las jugadas que se hacen puesto que hay movimientos que facilitan un ataque del contrario y cierto contrajuego este movimiento del alfil pretende trasladarlo a una casilla F1 para llevarlo a H3 y tal vez a E6 en un momento o preparar el avance A4 para presionar sobre los peones de B5 y A6 son ideas que tienen pero hay que tener cuidado con esos avances mejor y más lógico era continuar con el plan de H5 y en caso de que se juegue C4 entonces B4 y el caballo sigue privado de libertad además la torre en la tercera fila es una buena opción para planificar en un futuro cualquier ataque al peón de A6 que queda débil y el caballo como ven no tiene opciones de salto tendría igualmente que ir a F7 por medio por vía de D8 esa era la opción al fil D3 como dijimos que va a tener sus problemas pero de momento no es un grave error no hay más nada que hacer que seguir esperando A4 jugaron las blancas es conveniente conocer la partida de Capablanca y Bobbini que mencionamos anteriormente en 1922 creo que fue en Londres en aquella partida estuvo complicada Capablanca ganó pero se dieron situaciones similares a lo que se va a dar en esta partida aquí el blanco si la conocía la olvidó o no consideraron que el próximo avance de las negras era efectivo mejor hubiera sido continuar con H5 ahora otra idea que era de al fil D3 era llevar el al fil F1 pero esto produce unas variantes interesantes que voy a exponer a continuación por considerarla de gran interés táctico veamos aquí las negras podrían continuar con el sacrificio torre por E4 torre por E4 F5 jaque y ahora dos continuaciones la mejor es evidentemente Rey F3 puesto que Rey G5 llevaría a un curioso mate después de la jugada H6 jaque Rey por H6 torre H8 jaque Rey G5 y torre H5 mate por lo tanto la retirada Rey F3 es lo correcto pero sigue torre por E4 torre por E4 F4 F por E4 jaque y ahora después de Rey por E4 Rey F6 donde las negras están bien en este final y las blancas tienen una estructura de peones bastante desfavorable ahora ahora podríamos pensar que nuestra idea de tener el alfil en esta diagonal para atacar los peones de B5 y A6 sería lo ideal para hacer A4 pero esto sería un grave error puesto que las blancas entonces se van a encontrar con el contraataque de las negras sobre el peón de de B3 seguirían estos cambios A por B5 A por B5 alfil por B5 y caballo por B3 con gran ventaja de las negras en este final el caballo es mucho mejor que el alfil y tenemos en cuenta la debilidad de estos peones el caballo podría venir a D4 F5 atacando al peón de H4 incluso se podría fijar por medio del avance H5 así que a la jugada de la partida A4 siguió en realidad C4 muy buena jugada ahora este avance se presenta muy favorable al negro puesto que gana tiempo atacando al alfil D3 y cediendo la casilla C5 al caballo es por primera vez que este caballo tiene una esperanza de una buena posición en la partida siguió esta captura B por C4 y B por A4 alfil C2 caballo C5 el caballo en esta posición es inexpugnable ahora estos dos peones que están doblados parecen débil pero están bien defendidos por el caballo se ha abierto la columna B que puede ser otra incursión de las negras para ir al ala de dama del contrario y darle un apoyo de avance a este peón pasado en A4 las negras después de caballo C5 se enfrentaron al rey F3 podríamos pensar bueno y por qué las blancas no juegan en este momento torre B1 para apoderarse de la columna sencillamente puede seguir esta continuación F5 E por F5 y torre por E3 luego de la captura de F por G6 H por G6 F por E3 torre por E3 las negras tienen una gran ventaja el peón pasado de A4 es muy peligroso además el rey está encerrado en la tercera fila las negras pueden jugar torre a C3 con la doble amenaza al alfil y al peón con lo cual la posición de las blancas es muy delicada ellas trataron de resistir ya la posición con rey F3 torre B8 el blanco ahora tiene dificultades para oponerse a la columna B E5 ellas intentan de una forma vanamente eh crear algún contrajuego en el centro pero estas simplificaciones van a favorecer considerablemente a las negras siguió F por E5 F por E5 torre por E5 todos estos cambios torre por E5 D por E5 y torre por E5 aquí intentar capturar el peón de A4 con torre A1 de nada vale por torre B4 se defiende el peón y se ataca el de C4 por lo tanto había que capturar el peón central pero ahora el peón de A3 es muy peligroso torre torre E3 A2 torre A3 y torre B2 hay que considerar una situación aquí interesante las blancas tienen dos peones pasado ligado que generalmente teniendo un alfil es muy bueno pero ahora esos peones limitan mucho a la actividad del alfil y el caballo es un gran bloqueador sin embargo podemos decir que los peones de A2 y A6 que son débiles porque están doblados ahora son sumamente fuertes este defendido por el caballo y el de A2 próximo a entrar a la dama que va a provocar un golpe táctico que veremos a continuación alfil A4 ya no hay solución para las blancas y sigue un golpe táctico interesante aprovechando que el rey y la torre están en la misma tercera fila las blancas van a perder inmediatamente detenga usted el vídeo en esta posición y encuentre la jugada que Bobbini realizó en este momento que fue precisamente caballo B3 brillante golpe definitivo que gana material aprovechando la mala posición del rey en F3 y de la torre en A3 siguió alfil por B3 torre por B3 jaque no queda otra que torre por B3 y A1 igual a dama y en este momento el blanco abandonó como las blancas no tuvieron en esta posición nada que hacer sencillamente abandonaron una buena partida de un niño de 13 años que ya poseía una gran visión del juego recordemos que Bobbini también en esa edad derrotó en una simultánea a el campeón cubano José Raúl Capa Blanca creo que fue 1925 que jugaron una simultánea y Capa Blanca con las piezas blancas en un ámbito de dama se enrocó largo y pagó las consecuencias espero que este vídeo les sea de gran interés si es así recuerde denle like suscríbete dale la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Boudi chao y ¡Gracias!